La jornada de Clásico se abrirá mañana a partir de las 3 y 15 de la tarde con el juego entre Independiente, Medellín y el Atlético Nacional en el Estadio Atanasio Girardot. Posteriormente sobre las 5, el Deportivo Cali se medirá a la América de Cali. Sobre las 5 y 30, Equidad recibe a Patriotas. Y a las 7 y 45, Envigado enfrentará a Río Negro. En la jornada dominical se jugará desde las 2 de la tarde, Once Caldas ante el Deportivo Pasto. Unió Magdalena ante el Junior de Barranquilla a las 3 y 30 de la tarde. Atlético Huila enfrentará al Deporte Solima sobre las 4. Aguares enfrentará a la Alianza Petrolera a las 6 de la tarde. Y sobre las 8 de la noche se jugará el Clásico del Oriente Colombiano entre el Atlético Bucaramanga y el Cúcuta Deportivo. El compromiso entre Millonarios y Santa Fe está por definir.